No entiendo en qué momento te fuiste lejos sin darme ninguna advertencia ¿Cómo fue que dejaste de sentirme cerca? ¿Cómo fue? Quiero ser, ser el mundo y que, que Dios sea yo, sea yo Quiero ser, ser el mundo y que, que Dios sea yo, sea yo Quiero ser, ser el mundo y que, que Dios sea yo En el fuego y hoy yo no lo siento, no lo siento Y pienso ¿Cómo fue que dejaste de sentirme cerca? ¿Cómo fue? Quiero ser, ser el mundo y que, que Dios sea yo, sea yo Quiero ser, ser el mundo y que, que Dios sea yo, sea yo Si fueras un poco más responsable No sería tan difícil, sin dejar de pensar ¿Cómo fue que dejaste de sentirme cerca? ¿Cómo fue? Quiero ser, ser el mundo y que, que Dios sea yo, sea yo Quiero ser, ser el mundo y que, que Dios sea yo, sea yo Quiero ser, ser el mundo y que, que Dios sea yo, sea yo Quiero ser, ser el mundo y que, que Dios sea yo Quiero ser, ser el mundo y que Dios sea yo Gracias.